Estamos acercando al stand DLG para mostraros uno de los nuevos terminales de drama media que va a presentar a traer el fabricante coreano a nuestro país. Estamos al DLG Magna, un dispositivo, bueno, un diseño agradable, está fabricado en Policarbonato, aunque lo se ha acabado tan bien. Tenemos una pantalla de 5 pulgadas HD, además de contar con un procesador cual conecta al grado de 410 y un giga de RAM. Destaca su cámara trasera de 8 megapíxeles, además de contar con una cámara de frontal de 5 megapíxeles. Un terminal de gama media que llegará a España a lo largo de este primer cuatrimestre, finales de marzo y principios de abril. Y aunque no nos han podido esperar el precio, calculamos que costará entre 150 y 200 metros. ¡Gracias por ver el video!